un día como hoy 17 de febrero en 1917 nació el gran inventor mexicano gonzález camarena que inventó la televisión a color en suelo nuestro desde hace siglos hemos desarrollado gran capacitación laboral han existido grandes inventores hacia 9000 años se inventó el maíz los arquitectos ingenieros médicos matemáticos han destacado hace siglos méxico tiene la capacidad de desarrollar su ciencia y tecnología lograr la soberanía industrial para producir en nuestra tierra lo que necesitamos sin depender del vecino también un 17 de febrero de 1909 murió jerónimo gran guerrero apache que defendió su tierra de los invasores y falleció siendo prisionero en un campo de concentración en oklahoma estados unidos